Hola a todos, bienvenidos a GastroTour. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro, en el Parque Bicentenario, porque nos invitaron a la ignoración de una exposición donde hay productos orgánicos, productos artesanales y una gran diversidad de productos, todos alimenticios. Así que si quieren saber de qué se trata, acompáñenme. Pues ya dentro del primer puesto que vamos a recorrer es el mole Doña Jovita y bueno, vamos a platicar con ella a ver qué nos dice. Hola, señor Jovita, ¿cómo está? ¿Qué es lo que, por qué productos nos ofrece usted? Es un mole artesanal que está hecho con ingredientes naturales. Es un mole que viene de generación en generación y es desde ir a comprar chiles hasta limpiar todo, verduras y ahí en la casa yo lo muelo. Ok, ¿y cómo o en dónde la podemos encontrar? En la avenida Hércules, número 109, Poniente. Muy bien, pues ya saben, está Doña Jovita el mole, 100% artesanal. Muy bien, pues ya saben, está Doña Jovita el mole, 100% artesanal. Están explicando qué productos van a ofrecer ellos. Hola, ¿qué es lo que nos ofrecen ustedes? Bueno, pues ofrecemos la granola que preparamos de forma natural, casera. De esa misma granola hacemos panquecitos de zanahoria con granola, con harina integral. Y elaboramos la rosca de nata, rosca de piña, de naranja, pay de queso y pastel de queso con frutas. Eso es lo que ahorita traemos. Nosotros tenemos una pastelería pequeña en Hércules, en Hércules. Y ahí tenemos estos productos más artesanales, pero también metemos de mil, de tres leches, de cajeta, de moca, de chocolate. Ya saben, si están en Querétaro o si son de aquí de Querétaro, tienen que probar estos productos, de verdad, muy ricos. Así que nosotros vamos a continuar porque hay mucho que probar todavía. Y en este recorrido nos encontramos con un olor muy peculiar, muy rico. Y bueno, es un olor de café. Mira, mi marca se llama Cafés 1200. El café 1200, decidimos ponerle 1200 porque es la altura sobre el nivel del mar al cual el café, nuestro café, se siembra. Y cuando un café se siembra arriba de los mil metros, ya tiene la categoría de altura. Muy interesante, ahí tiene el porqué. ¿Qué tipo de café nos pueden ofrecer ustedes y en dónde los podemos encontrar? Bueno, nosotros manejamos solamente café arábigo, sembrado arriba de mil metros, tanto cafés lavados como cafés secados a sol, lo que le da una cualidad muy aromática, una acidez entre media a fuerte, y con un rico sabor como a chocolatado y a tabaco. De verdad, muy rico. Nosotros estamos en el municipio de Querétaro, lo que es la capital, en Emilio Carranza número 2, en el mero centro histórico de Querétaro, y ahí nos pueden encontrar o escribir a cafés1200 arroba gmail punto com, o en la respectiva página de Facebook. Yo se los recomiendo, Gastro Tour, se los recomienda. Y en toda esta andanza que hemos estado dando, nos encontramos con el Rincón Bollero, que de verdad es una delicia. Ahorita vamos a, porque bueno, les voy a decir, yo ya hice trampa, ya probé uno, no pude resistirme. Nosotros nos estamos concentrando en postres, y queremos traerles postres diferentes, postres innovadores. Por ejemplo, lo que queremos que sea nuestro producto insignia, es un producto, es un bollito, un pan dulce, pero viene con una técnica en donde estamos utilizando especies en la masa. Eso es algo muy difícil de ver, eso no lo van a encontrar en ningún lado. El objetivo de las especies es que nos ayude a resaltar los sabores. Ese bollito en particular, lo abrimos, lleva mazapán de almendra, nata montada, cerramos el bollito y adornamos con azúcar. Es una delicia y aparte tiene cosas muy interesantes. Este bollito, al momento de combinarlo con cualquier bebida caliente o tibia, el líquido lo que va a hacer es ayudarle a las especies a soltar sus aromas y va a ser una experiencia todavía más agradable al palabar. En Facebook, a través de nuestra página de Facebook, El Rincón Bollero, estamos a sus órdenes. Les podemos surtir desde una hasta todas las piezas que quieran. Son sabores que yo en lo personal no había encontrado en un mismo producto, entonces es algo muy, pues no sé, como decirles, novedoso o único. El único que no van a encontrar aquí, de verdad tienen que probarlo. Y bueno, también nos encontramos con un productor de dulce de guayaba, que bueno, es de diferentes cosas, desde ates, guayaba enchilada, muchas cosas. Y bueno, estamos aquí con él para que nos platique. ¿Qué productos nos ofreces tú? Les ofrezco productos de guayaba, ate, dulce, que es un dulce enchilado, natural, sin conservadores, con cajeta. Este, nos pueden encontrar aquí en el Parque Bicentenario, o en la dirección del Indero San Miguel Tolimón, Querétaro. Este, excelentes productos, yo también, este, ya probé un poquito. Son 100% naturales, bien ricos y, este, totalmente frescos. Bueno, pues ya nos dio un poquito de sed, así que nos pasamos a un stand que nos está ofreciendo aguas artesanales. ¿Qué tipo de aguas nos ofrecen y por qué son artesanales? Este, son artesanales porque ahora sí que desde empezar a buscar la materia prima, buscamos lo mejor, como las frutas, este, y todo lo hacemos a mano. Y vamos, este, checando ahora sí que el proceso, que sea de la mejor calidad. Muy bien, ¿y qué tipo de aguas o qué sabores nos están ofreciendo? El día de hoy traemos lo que es de guayaba, jamaica, horchata, piña colada y chía con hierbabuena. Y teníamos también de fresa, pero ya se nos terminó. Mucho, mucho, muy refrescante, de verdad. Ya hacía falta, pues nosotros vamos a continuar porque hay mucho que recorrer, mucho que comer y mucho que tomar, pero aquí están las aguas artesanales, aquí en la parte que me dicen, también me los pueden encontrar, así que recomendado. Y bueno, nos encontramos también con un puesto de helados, que bueno, se ven por los sabores sumamente ricos. La marca se llama Caderey y bueno, vamos a platicar qué es lo que nos están ofreciendo ustedes. Mire, nosotros creamos un helado artesanal, casi libre de base para helado, saborizantes, colorantes. Digo casi porque hay helados que no se pueden, no dan sabor. Por ejemplo, piñón y nuez nunca van a dar sabor, por eso se tiene que utilizar algo de esencia. Pero en general el resto es natural totalmente. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué sabores o qué nos están ofreciendo? Mira, nosotros manejamos 50 sabores, pero digamos que en un rango de los más preferidos son 10. O sea, podríamos manejarte baileys, mezcal con nuez, pasa, chilacayote y dulce de calabaza, mantecado, que es vainilla acompañada de algunas otras semillas, beso de ángel, chocolate, piñón, guamici actualmente está pegando mucho. Guamici es una fruta de la viznaga, es identificar aquí en la zona de Querétaro, aunque se produce en Hidalgo, en Oaxaca y en Guanajuato también, pero le llaman borrachita también y es un sabor muy característico de aquí de Querétaro. Mira, nosotros nos encontramos todos los sábados en la explanada de rectoría de la UAC, en el mercado universitario, también los miércoles. Y todos los sábados en el mercado de Gómez Morín, en el centro cultural Gómez Morín, todos los sábados también. Pues bueno, estamos en otro stand que su producto me llamó muchísimo la atención, así que bueno, vamos a ver que nos platiquen un poquito de él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Nosotros somos una empresa familiar, la cual nos dedicamos a elaborar tés de fruta deshidratada o tizanas, como realmente mucha gente lo conoce. Nuestro producto es 100% natural, no tiene conservadores, saborizantes ni indulzantes. Nuestro mercado principal es la gente que le interesa tener un producto saludable. Mira, manejamos 11 diferentes mezclas. Manejamos lo que es frutos rojos, lo que es mandarina refrescante, tercio limón, manzana canela, piña coco, menta tropical, fresa mango y algunos otros que tenemos. Ya me pueden encontrar en nuestro domicilio, que es en Avenida Hércules, 15 Oriente, en la colonia Hércules y en algunos otros locales que ya distribuimos nosotros a ellos. Dentro de todo este recorrido llegamos al stand de Raspallito. Y bueno, de verdad me gustó mucho todo lo que tienen y quiero que los mismos productores nos platiquen de qué se trata todo esto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por visitarnos. Estamos muy contentos de participar en este proyecto. Y pues, ¿qué les podemos decir? Raspallito es una microempresa familiar y se conforma por mi esposa. Ella y yo, ella se encarga de toda la producción y yo me encargo de toda la parte administrativa, de todo el marketing y parte de nuestro equipo, Ana, que se encuentra de aquel lado. Y pues es un gusto integrarnos a este gran proyecto y esperemos que dure por mucho tiempo. De acuerdo. ¿Qué sabores nos están ofreciendo? Mira, nosotros elaboramos raspados artesanales. Nuestra calidad es tipo gourmet. Seleccionamos frutas, leche, oleaginosas, frutos secos, para llevarles a ustedes todas estas variedades de sabores que pueden combinar, que pueden agregar chamoy y miguelito o que les pueden agregar lechera. Tenemos de frutas tamarindo, fresa, guayaba, piña, maracuyá. En tiempo de mango, el mango está delicioso, con chamoy y miguelito, ya se lo imaginarán. Pueden hacer sus combinaciones, por ejemplo, rompope, coco con fresa y lechera, quedan deliciosos. De hecho, estamos ahorita en diferentes mercados de productoras. Uno, estamos en el mercado universitario de la UAC, todos los miércoles y sábados, regresando del periodo de clases, y estamos en el mercadito queretano, que es en el Gómez Morín, el segundo y cuarto domingo de cada mes. No sé si ustedes a mí ya se me están antojando. A seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, y también en nuestra página web www.raspallito.com Y bueno, en nuestro recorrido nos encontramos también con unos quesos deliciosos, unos quesos panela y queso de cabra, bueno, pero mejor dejamos a la experta hablar. ¿Qué es lo que nos ofreces? Estamos ofreciendo un queso panela de cabra, tenemos varias presentaciones, chipotle, jalapeño, epazote, natural o queso doble crema. Es, por ejemplo, algunos sabores por mencionarlos, ajo, hierbas, ceneldo, romero, ajonjolí, nuez, almendra, dulces, por ejemplo, zarzamora, arandano, fresa y queso ricota, o más conocido como requesón. Muy bien, de verdad, buenísimos. ¿Se los recomiendo? ¿Dónde te podemos encontrar o cómo podemos comprar estos quesos? Pues estamos en Facebook, como Claudia Villanueva o Productos Lácteos El Marqués, de cualquier manera me encuentran y estamos en El Marqués, precisamente municipio de aquí de Querétaro. Igual ahí pueden llegar, en San Pedro Zacatenco, ahí tengo el taller, perdón, y ahí me pueden encontrar. Pues, amigos de GastroTour, esto por el momento fue todo. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales, en Facebook y seguirme también en Instagram, donde podrán encontrar muchísimo material de todo lo que estamos subiendo, de gastronomía y de turismo. desde Querétaro, desde el Parque Bicentenario, aquí en esta ciudad, en esta exposición gastronómica. Me despido, yo soy Daniel Loya, esto fue GastroTour. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.